Así es como puedes pedir la reposición de tus tarjetas NU ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Yo soy Luis Cava de Vaxnet y hoy en este video vamos a hablar sobre el procedimiento Te voy a explicar paso a paso cómo puedes pedir la reposición de tus tarjetas NU Esto aplica tanto para débito como para crédito Así que si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo acá en el botón en la parte de abajo Y también deja tu like para apoyar a este canal Sin nada más que decir, comenzamos con este video Así que bueno cracks, miren, este video lo traigo ya que si no lo sabes, si no viste ese video, lo tienes aquí en la parte de arriba Hace poco perdí mi cartera y en ella iban mis tarjetas NU, mi licencia de conducir, mi identificación, mi plata card, mi, bueno, Vexi A ver, varias tarjetas, varios documentos oficiales Así que empezamos con las tarjetas NU, con esta serie de cómo solicitar reposiciones de la mejor forma, evidentemente de la forma más sencilla Así que vámonos con este primer tutorial, para esto necesitaremos entrar a la aplicación de NU Y a ver, supongamos que estamos en la misma situación, perdimos nuestra tarjeta NU, débito o crédito Lo primero que tienes que hacer ya en estos pasos a seguir es bloquear tus tarjetas físicas Si solamente perdiste una, bloquea esa tarjeta física Para eso vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer El paso número uno, evidentemente es entrar en la aplicación Yo ya la tengo por acá y te estaré mostrando también aquí en pantalla los pasos Para ello vamos a dirigirnos a continuación en la parte superior derecha de la aplicación de NU al signo de interrogación Y una vez que entramos aquí, vamos a buscar acá hasta abajo el botón que dice escríbenos Vamos a entrar aquí y vamos a seleccionar ahora por chat Y una vez que entramos aquí, vamos a explicar lo sucedido De eso se trata, es la manera más sencilla Yo estuve utilizando otros menús anteriormente De repente me saltaban errores De repente pues al final mira, terminas en el chat Así que sigue esta serie de pasos muy sencilla Explica aquí qué es lo que pasó Por ejemplo, yo aquí en la conversación Si voy a conversaciones anteriores Pues literalmente puse por acá Buenas tardes, extravié mi cartera y en ella venía mi tarjeta de crédito y de débito Me gustaría solicitar reposición de ambas, gracias Tal cual, me mandaron por aquí una lista de datos que necesitaban Motivo de reposición Indica si necesitas débito o crédito Calle, número exterior, número interior Colonia, municipio y estado Código postal Entre qué calles está Color de la casa Número telefónico Y si la dirección es el trabajo Dinos el nombre de la empresa Con estos datos, NU ya puede comenzar el procedimiento Para enviarte tu nuevo plástico Y a ver, vámonos con algo muy interesante Y un punto a favor para Nú Y es que no tiene costo alguno Ni por la investigación O sea, el procedimiento Ni por el plástico Ni por el envío No vas a pagar absolutamente nada Por solicitar una reposición Y a ver, también Si tu tarjeta simplemente está dañada estéticamente Vas a poder solicitarlo también Oye, que dices Ya llevo más de dos años con mi moradita Y ya se ve feita Ya se está cayendo el plástico protector Y todo eso Puedes solicitar la reposición Y no te van a cobrar nada Así que, tómalo en cuenta Tampoco te pases de lanza ahí Pidiendo reposición cada dos, tres meses Porque hay una rayita o algo Al final de cuentas Pues sí es algo que le cuesta a la empresa Y que a ti te estás saliendo completamente gratis Pero hay que tener ahí un equilibrio Quiero comentar otro dato por acá Y es que si tú ya vives en otro domicilio Diferente a la dirección que tienes Registrada en la aplicación de Nu Esto puede ser algo que digas de entrada ¿Cómo le voy a hacer, no? Pero algo que me gustó Es que si tú lo explicas directamente en la aplicación Obviamente verificando tu identidad Y todo esto Vas a poder seleccionar un nuevo domicilio Fue mi caso Yo me mudé hace un tiempo Pero no había actualizado la aplicación Simplemente pues se me fue No estaba como que Consciente de que no había hecho el cambio Y ahora que pierdo mi tarjeta Que se pierde mi cartera Pues sí fue como A ver, ¿cómo le hago, no? Seguramente me la tienen que enviar Al domicilio registrado O a ver, ¿de qué forma podemos avanzar? Pero muy amablemente Me dejaron actualizar Simplemente brindé la nueva dirección Actualizaron el sistema Y de esta forma Pues ya pudieron enviarme Hacerme llegar los plásticos Las tarjetas físicas Aquí al nuevo domicilio Mira, te lo platico porque Hay empresas Hay bancos Como City Banamex Que también estoy en ese dilema Pues que sí me piden Que sea al domicilio Al domicilio registrado Que es una casa En la que ya no vivo O que llegue a sucursal Pero a ver Si llega a sucursal Me piden que me presente Con mi identificación Oficial vigente Y para eso Pues requieren de la INE Cosa que no tengo Así que Tengo que hacer primero El trámite de la INE Que va a tardar Para poder ir Por el plástico Por la reposición Y encima te están cobrando Mira, si quieres Si quieres un video Con el procedimiento Para solicitar Reposición De tu City Banamex Crédito o débito Déjamelo en los comentarios Simplemente pues Este también es un punto A favor Por parte de Nu Si hablamos ahora De los tiempos Del proceso Los tiempos de entrega Mira, revisemos por acá Ya que yo pedí La reposición El día 20 de junio Y me llegó El día 29 Del mismo mes 9 días Básicamente se tardó Ya contando Fines de semana Que de hecho Viendo por acá La tarjeta llegó Un sábado O las tarjetas Ya te platico ahorita En un momento Pero sí Están llegando O me llegaron En fin de semana Se tardaron 9 días Y ahí te va también Un hack Que puedes aplicar Si necesitas utilizar Pues la Nu Para alguna compra No importa que no tengas Sus tarjetas físicas Vas a poder utilizar La tarjeta virtual Oye, para compras en línea Pero aquí viene el hack Y es que En algunos dispositivos Vas a poder vincular Tu tarjeta digital A tu wallet digital Por ejemplo Apple Pay La registras por acá Y si el establecimiento físico Tiene esa compatibilidad Con la terminal Tú puedes llegar Con tu teléfono Colocarlo Y listo Pagar con tu tarjeta virtual De Nu En un establecimiento físico O con tu Apple Watch O con algún dispositivo De Apple Bueno Eso es algo Que puedes empezar A aplicar Antes de que llegue Tu tarjeta física Si es que llegaras A requerir Hacer una compra Física Con la Nu Si no Mira Creo que los tiempos De entrega son Bien Estamos hablando De unos 7 días Hábiles Así que Puedes esperar Te llega tu tarjeta física Y de nuevo A la normalidad A comprar Hacer tus pagos Con tu tarjeta física Oye Luis Pero es que Como tú Perdí mis dos tarjetas ¿Qué tengo que hacer Para que me lleguen Ambas? Algo que me gustó Aquí directamente En Nu Es que Tal cual Te llegan las dos tarjetas Y de hecho En el mismo empaque Lo cual reduce Por supuesto Tiempos de entrega Y también Ayuda en el tema De la contaminación No te están enviando Ahí 20 mil paquetes Por cada tarjeta Sino que En un mismo paquete Ya vienen las dos tarjetas Crédito y débito En el caso de que Hayas extraviado Ambas O puedes solicitar Únicamente Una de las dos La que se te haya perdido La que te hayan robado Por ahí O algo por el estilo Así que Esto me parece Un punto también Interesante Una vez que recibes Tu tarjeta O tus tarjetas de Nu Vamos con la activación Y esto es muy sencillo También Tendremos que hacerlo Dentro de la aplicación De Nu Así que para eso Únicamente Vamos a entrar A la aplicación Tal cual Paso número dos Entrar al botón De activar tarjetas Eso te aparecerá En la pantalla principal Después ahí Seleccionas la tarjeta Que quieres activar O seleccionas La opción de ambas Con eso Debes agregar Los últimos cuatro dígitos Que vienen en la tarjeta Para poder activarlas Y listo Con eso ya terminamos Es muy sencillo El procedimiento De activación Y bueno cracks Básicamente con eso Terminamos el tutorial Para poder solicitar La reposición De nuestras tarjetas Nu Débito Y crédito A ver Es un proceso Muy sencillo Es un proceso Gratuito Que es lo más importante Y además También por ahí El hack que te comentaba Puedes utilizar La tarjeta virtual En este lapso Que no tienes Tu tarjeta física Y puedes vincularla A una wallet digital Para poder hacer Compras físicas Con tu tarjeta Virtual o digital Así que Espero que te haya servido Este video tutorial Espero también Que me apoyes Con tu like Y suscribiéndote Al canal En caso de que seas Nuevo por acá Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos En un próximo video Recuerda que habrá Más capítulos En esta serie De reposición De tarjetas Y documentos oficiales Dicho esto De mi parte Ha sido todo Nos vemos en la próxima Chao Más capítulos Más capítulos Gracias por ver el video.